Empezamos bien cañón. Sigue las pistas y desentierra el tesoro escondido de Trome. Llévate más de 300.000 soles en tesoros. Tenemos premios de 20.000, 10.000, 5.000 y muchos más. Cada lunes y martes busca la cartilla impresa al interior de tu diario. Y de lunes a sábado, por la compra de tu Trome, reclama totalmente gratis la cuponera a tu canilla de confianza. Recuerda que la cuponera debe ser de la misma semana que tu cartilla. Corta y pega los cupones que coincidan con tu cartilla. Completa uno de los caminos y llévate el tesoro que corresponde. ¿Te das cuenta? Llevarte el tesoro Trome es muy fácil. Y por si fuera poco, podrás participar del sorteo de 10 gift cards de 2.000 soles cada una. Solo completa tus datos en la página y listo, quedas registrado. ¿Cómo reclamas tu premio? Acércate a Jirón Baracas 532 con tu cartilla en físico o llama a Alotrome. Hacemos la validación y te registramos. Recuerda, la promoción dura 3 semanas. El color de las cartillas, cuponeras y posición de la marca de agua cambiará cada semana. Si tienes dudas, revisa tu cuponera donde indica qué semana corresponde. No olvides que para poder llevarte un tesorito de 10 soles, debes completar esta fila que dice Camino Rápido. Una vez logres completar este camino, completa tus datos en los espacios en blanco que se encuentran debajo. Recuerda acercarte a tu canilla de confianza, presentarle tu DNI para una rápida validación y listo, te llevas el tesoro al instante. Trome, siempre te da más.